Y vamos, tres el pie adelante, tres el pie adelante y cuatro, nos colocamos aquí, muy bien, bueno, Bárbara, todos con la mano acá, en el diapasón, vamos a colocar deditos, todos con la mano en el diapasón, porque vamos a hacer los deditos, la mano acá, exacto, ¿estás bien? Bien, listo chicos, ustedes van a cantar duro, 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 listo, primero tocamos y luego tocamos, listo, uno, dos, listo, uno, la canción se llama el sangú, ¿no? Ahora, ¿qué es? Uno, para cantar duro, dos, tres, subo, subo, no, primero tocamos y luego tocamos, listo, uno, dos, tres, subo, 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 ahora el primer dedo, segunda parte, subo, subo, mucho, Hasta arriba llevo, hasta arriba llevo, tercer dedo, porque es el sangúo, nos devolvemos y repetimos tercer dedo, bajo, 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 canto chicos, para alimentarme, segundo dedo, ahora primero, ¡Muy bien! ¡Bajamos! ¡Bravo!